inmediatamente después de que le dijeron a sean que si formaba parte del equipo de mar que iban a firmar la lealtad absoluta salió del cuarto mar y lo primero que hizo fue decirle a potro que los de mar se están organizando esto quiere decir que tierra todo el cuarto tierra ya se enteró de que mar se están organizando tú qué opinas de esto si a ti te gusta la casa de los famosos suscríbete al canal informó el terco muchas gracias y hasta la próxima recordemos que sean no le dio un sí absoluto al cuarto mar dijo déjenme pensarlo sobre la propuesta así es que estaremos al pendiente informó el terco chau chau